Ver y poder ser partícipes de la unión de esta hermosa pareja, Juan María y Giovanni Señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ... y el nombre de Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! pesar a la novia. Hoy que nos unimos todos en una gran celebración, la celebración de tres años de amor, la celebración del primer aniversario de unión de dos personas que se aman y han decidido estar juntos por el resto de sus vidas. En este día solo puedo desearles muchas felicidades y que siempre recuerden que el amor va sobre todas las cosas, que en la vida pueden enfrentarse a muchas situaciones, pero se permanecen unidos y con Dios de su lado todas las cosas son posibles. Que este sea uno de muchos tantos de un hermoso matrimonio y que Dios siga haciendo crecer su amor todos los días. Los amo mucho. Muchísimas felicidades. Es por eso que hoy estamos aquí. Estoy alegre de estar celebrando esto con ellos para poder festejar por fin oficialmente su boda, su casamiento, su matrimonio. De decir la vida y los pasos que ellos vayan a tomar durante este transcurso de su vida nuevo. Estas dos personas, ellos saben lo que es comprenderse y sobre todo se confíen bien uno al otro. Que todos sabemos que la confianza, la comprensión y saber dialogar las cosas son algunos de los pilares que llevan a una relación exitosa y que salga adelante. Le aseguro muchos años juntos, muchos años de felicidad juntos. Vamos a alzar nuestras copas. Brindo por este compromiso y los aliento a ser felices por siempre. Salud. So, I am so happy that you guys have found each other. You found your penguin, Momariz. And Gio Momariz is beautiful inside and out. She is the best woman that I know. And I hope you take care of her. And I hope you guys take care of each other. I wish you both happiness for your entire lifetime. I love you guys. Salud. And congratulations. Because nothing is better. But you and I together. I just want to stay until the morning sun. Lay here forever. You and I together. I just want to stay until the morning sun. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!